Hoy voy a pistearme allá con mi gente Me espera la banda y mis grupos norteños Que tante los cuentos, Mario y los tucanes Ni los cachorros, también los canelos Cervecita helada, no quiero que falte Tampoco botellas ni los desempances Tráiganse mujeres y vénganse todos Yo traigo a mi vieja y no cambio por nadie A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Esa sí es mi gente que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que jale Me duelen el alma los que se hayan ido Javier, Chango y Cauca y también mi padre Pero allá en el cielo, yo les aseguro Se ponen de acuerdo todos pa' cuidarme Mis hijos hermosos Que tanto yo adoro Que Dios me los cuide Son mi gran tesoro Madrecita linda Que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma De veras los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre Le hubiera gustado Que todos los días unidos estemos En Badiraguato, Sinaloa, mi estado Moncor y Balino, no te de olvidar Te estoy recordando Donde quiera que ando Parte de mi vida como Culiacán Salud para todos Levanten su trago De vino y cerveza Yo aquí me despido Mi nombre es Porfirio Me dicen el pío Aquí está mi mano Soy su fiel amigo Yo aquí la hora de que ando Tengo que no